Hola, mi nombre es Gabriel de Abrima, representantes oficiales de Google Apps en el Perú. Hoy día les voy a enseñar un tutorial referente al tema de Gmail. ¿Qué sucede? Cuando uno tiene muchos tabs abiertos o pestañas, como ven aquí que yo tengo varias pestañas abiertas, ¿no? En una de ellas tengo mi correo de Gmail, ¿no? Que está acá en la parte superior izquierda, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo tengo muchos tabs abiertos, no puedo saber cuántos correos me faltan por leer, ¿no? O ver si alguien me envió un correo, ¿no? Siempre tengo que ir a la pestaña de recibidos y recién ver los correos que tengo en la bandeja de entrada, ¿no? Hay una manera de activar un plugin, el cual permite que el iconito que está aquí en la parte superior izquierda tenga el número de mensajes que aún no he leído, ¿no? Entonces así uno puede saber cuándo le llega un mensaje o cuántos mensajes no ha leído, ¿no? Entonces para eso vamos aquí al icono de configuración, ¿no? Luego vamos nuevamente a configuración, vamos a Labs y en Labs buscamos la opción que se llama icono de mensaje no leído, que es la que está aquí Entonces simplemente la habilitamos Y vamos al final y le damos guardar cambios Esperamos unos segundos, esperamos que actualice el correo Y listo Ven aquí que en la parte superior izquierda sale el icono y con los mensajes que no se han leído, ¿no? Y bueno, de esta manera ustedes pueden estar navegando dentro de las pestañas Y siempre tener presente cuando alguien les escribe un correo, ¿no? Esto sería todo por hoy En otra oportunidad les voy a enseñar otro tutorial con más tips de Google Apps Saludos Saludos Gracias.